Desde las 5 de la tarde de hoy iniciaron los operativos de la Policía Nacional en el municipio de Arauca con el fin de hacer cumplir la medida del toque de queda y ley seca durante el fin de semana por la pandemia del COVID-19. Bueno, la Policía Nacional viene trabajando en equipo con la Administración Municipal, con la Administración Departamental, con las diferentes autoridades, con la Unidad de Salud, para establecer las medidas más pertinentes y más idóneas para evitar que se siga propagando el coronavirus COVID-19. Por eso, este fin de semana se ha establecido por parte de la Administración Municipal el toque de queda, el cual empezará a regir a partir de hoy a las 17 doblecero horas hasta el día lunes a las 5 de la mañana. Es importante recordarle a todos los ciudadanos el compromiso que tienen con la comunidad. Es importante que todos tengan la responsabilidad para evitar que esta enfermedad, este virus, se siga propagando en el Departamento de Arauca. Las autoridades, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y todas las demás autoridades han venido trabajando de una manera articulada, haciendo todo lo que le corresponde de acuerdo a su misionalidad para que esta enfermedad no se propague. Hacemos un llamado a la comunidad para que acate todas las normas y todos los decretos que se han establecido. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que el fin de semana se ha desplegado un personal para realizar los operativos durante sábado y domingo. La Policía Nacional este fin de semana ha desplegado un personal para que ejerce ese control. Vamos a estar muy atentos en el municipio de Arauca y en todo el departamento para aplicar los correspondientes comparendos y las medidas correctivas a que haya lugar. Importante mencionar que la Policía Nacional, hasta el momento, ha aplicado 2.589 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y que han sido ciudadanos que han controvertido todas estas medidas tendientes a evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Las autoridades también dieron a conocer algunos sitios en Arauca donde los fines de semana realizan fiestas y toman licor. Sí, en los últimos días hemos detectado que en algunos sectores de la ciudad se han venido proliferando fiestas colectivas, donde se aglomeran aproximadamente entre 100 y 200 personas y obviamente esto genera un riesgo. Estamos articulando con las fuerzas militares para que cuando nos llegue la información de estas fiestas colectivas que no deberían realizarse, podamos realizar los procedimientos a que haya lugar. Vamos a estar muy atentos, le pedimos a la comunidad que cualquier información al respecto inmediatamente le informen a la Policía Nacional y de forma inmediata nosotros actuaremos coordinadamente con todas las autoridades para llegar hasta el lugar y suspender esa actividad, realizar las capturas que correspondan, realizar los comparendos correspondientes y aplicar todas las medidas que se han establecido para evitar este tipo de situaciones. El alto oficial señaló que se buscará un plan de contingencia para llevar a las personas que infrijan las medidas sanitarias en Arauca durante el fin de semana. Bueno, nosotros estamos mirando la posibilidad de un plan de contingencia en este sentido, no vamos a dejar de aplicar la ley, nos vamos a llevar a la estación de policía y pediremos también el apoyo del INPEC para que también podamos evacuar personas que se encuentran privadas de la libertad en la estación de policía, poder abrir espacio en la estación y poder privar a estas personas de la libertad en la estación de policía Arauca. Pero no vamos a dejar de aplicar la ley y toda persona que infrinja las normas, los decretos que se han establecido tanto por la administración municipal, la administración departamental y el gobierno nacional, se le aplicará todo el peso de la ley. La policía y la infantería de Marina realizarán operativos para poder controlar la frontera sobre el río Arauca. Los operativos para el control sobre el río Arauca son permanentes, ahí trabajamos articuladamente con la Armada Nacional, la Armada Nacional está constantemente realizando estos patrullajes y ellos nos informan cuando necesitan el apoyo de la Policía Nacional para que nosotros podamos aplicar las medidas correctivas correspondientes. Ahí estamos articulados con ellos y obviamente estaremos atentos este fin de semana para evitar que ese flujo ilegal de migrantes se realice sobre el río Arauca. Las personas que infrinjan el toque de queda y la ley seca tendrán que cancelar una multa que superan los 800 mil pesos.